Hola y bienvenido a todos mis Alibers en un nuevo vídeo de reacción con Ali Myers Hoy voy a ver la propaganda de Estados Unidos por su economía capitalista durante la Guerra Fría Como veis chavales, el vídeo son 8 minutos y 42 segundos A ver qué pasa en él Joe's the king because he can buy more with his wages than any other worker on the globe Now what makes it possible for Joe to earn such a good living? He's no smarter than workers in other countries Are you kidding? He's no stronger than workers in other lands Oh, yeah? Well, just watch me Just because Joe's an American doesn't mean... Yeah? Well, being an American is the best thing in the... Oh, my bad! Bueno, la cosa que lo de ser estadounidense que es lo mejor Sí que tiene un poco de sentido para que dejar a Estados Unidos como la mejor O que este vídeo se lleva más a Estados Unidos Pero como el que está hablando dice que al ser estadounidense no tiene que ver que sea fuerte Pues no lo veo que... como es muy... que se vaya mucho a mejorar la imagen de Estados Unidos Retiro lo que he dicho Retiro, lo retiro, ¿vale? Porque se lo acabo de decir Any one of a dozen different races or religions So, if you're no Superman It must be the American way of doing things that makes you the luckiest guy in the world I don't think I'm so lucky You don't? Well, let me show you Hey, what's that gadget? Television? No, it's a time machine Just pull that lever You'll see how people worked a hundred years ago Hey, this I like Oh, that's too far back Try again, we want to stop at 1850 Le gustó mucho la prehistoria, eh? Qué raro, eh? ¿Quién es el personaje? ¿Eso es tu gran... Este... ¿No se parece a Abraham Lincoln? No sé Yo lo veo que le parece, la verdad ¿Pater Joe? Oh He had to work 69 hours a week to earn a living Because he had only inexpensive hand tools And his own strength to help him make things Your grandfather was a powerful man Yet his strength equaled only one-tenth of a horsepower You have hundreds of horsepower In this costly giant of a machine To multiply your strength and efficiency a thousand times This makes it possible for you to earn more than any worker in history And still have leisure time each day to enjoy life So I'm lucky But what about the rich guy who does nothing while I do the work? True, there are rich people who contribute nothing And there are poor people who contribute the same But most... Eso sí que es verdad No tiene que ver que sea rico o pobre para que trabaje Porque VAO hay de todo Y trabajador hay de todo Tío, tío No vea No vea eso Qué suerte tío Yo me he asustado Hoy Hoy Over 15 million of us invest savings in corporation stocks and bonds Which help to finance industry Each year, the people of America invest billions of dollars To create new plants and equipment This invested capital buys the tools Which make a man's labor worth more Because he produces more In China, for example Where there is practically no capital available for investment in plants or tools A man's labor is not worth very much A coolie takes 10 days to move 10 gallons of kerosene 100 miles At a freight cost of 10 cents a gallon An American... Un momento, un momento China en ese tiempo yo creo que era capitalista todavía No había la revolución comunista No sé Pero creo que... No sé Como es en 1949 Yo me he olvidado la verdad Cuando fue la revolución de Mao Zedong Pero... No sé Yo lo que sé Que China ha salido de... De la guerra... De la segunda guerra mundial Como un país capitalista Después ha habido Mao Zedong Que ha hecho una revolución comunista Y sí se ha convertido a China, sí A ver Yo soy capitalista Pero no sé No soy tan, tan, tan de derecha Como lo que están mostrando aquí En las imágenes Lo de Estados Unidos en 1949 Porque ahí sí que va mucho O sea, mienten mucho Para mejorar la cosa de Estados Unidos Y además Enseñan como si fuera el comunismo O el socialismo Como fuera Una cosa de mierda A ver Yo... Yo soy socialista Me gusta el socialismo y eso O sea, pero no la considero una mierda Yo soy anticomunista Pero... No sé Pues... En la época de la guerra fría Tampoco Estados Unidos Era buena, la verdad Era mejor que la Unión Soviética Pero... No era tan buena Porque... Mirad lo que está enseñando Tened en cuenta De que se han puesto Al chino feliz Y al estadounidense feliz Y al estadounidense feliz Without new capital Each year To finance new plants Tools and equipment Labor and management Would soon find themselves In pretty bad shape Yeah, without capital To buy new tools I might not do so good But look what a new invention Did to my grandpa For 25 years He knocks his brains out And the wagon works Then along comes the gas bug Need I tell you What happened to grandpa The history of our country Proves that new inventions Create thousands of jobs For everyone they displace So it wasn't long Before your grandfather Had a better job Had more pay For less work Our industrial progress Is largely the result Of the competitive struggle Between companies To capture the market To increase profits Huge sums Are spent each year To make a better product To sell for less Yet regardless Of how much money Is spent To develop a new idea There is often failure When research proves A ver Ese está chillando O se está llorando O que está haciendo Porque llorarse No se llora así ¿Eh? Successful Everyone shares In the accomplishment The business Which fails to give The consumer As much value As a competitor gives Often goes bankrupt However On a national scale Competition Gives the greatest good To the greatest number By continually producing More and better goods At lower prices The American way Of doing things Makes it possible For more people To own their own homes We're only 7% Of the world's population But we have 50% Of the radios We have 54% Of the world's telephones I like that Americans own Practically all The refrigerators In existence To give them Plenty of ice Quickly and easily Bathtubs We've got 92% Of them Most of us Have the leisure time To enjoy The peace And quiet Of the beautiful Countryside As we drive about In 72% Of the world's Automobiles Under the protection Of our freedoms American labor Management And capital The greatest production team In the history Of mankind Have made the United States The industrial master Of the world Capital must continue To provide industry With the funds To create new tools And plants Labor and management Must continue To increase the production Of better goods At lower prices So that more people Will be able to buy The things that make life Easier and happier For all of us Then Joe will continue To be the king Of the workers Of the world You said it brother And this era El video De hoy A ver Me voy a hablar Un poco Del tema De Estados Unidos Después Pero os voy a decir Una cosa antes A mi me encantan De verdad Los dibujos animados Que vienen así De la forma De Estados Unidos O sea Los que vengan Antiguos Y que sean muy graciosos Así como lo enseñan Los de Estados Unidos A mi esos dibujos animados Me encantan Y los que más Por ejemplo Los que más me gustan Looney Tunes Y los O sea Los que vienen así De esta forma Eso me encanta Me encanta Ahora voy a hablar De la cosa Del capitalismo Del comunismo Y de esas cosas A ver En la guerra fría Como todos sabéis Era Estados Unidos Con el sistema capitalista Y la unión soviética Con el sistema comunista A ver Estos dos Estaban en guerra Porque Estados Unidos Prohibía Cualquier cosa Que tenía que ver Con el comunismo Y Por otra parte La unión soviética Prohibía cualquier cosa Que tenía que ver Con el capitalismo Yo veo Yo apoyo siempre A Estados Unidos Estados Unidos A mi me ha gustado Siempre su política Y yo veo que Estados Unidos Es el país Es el país De las libertades Es la que Se libera Libera a todo el mundo Para que se pongan muy bien Defiende las libertades Todo Aunque había racismo Aunque había todo Pero eso había en todo el mundo En todo el mundo había racismo Había machismo Y había todo Pero Estados Unidos Es la que La que Ya se acabó con todo eso Es la que Se defendió a sí misma A los derechos de los negros Hasta que Su presidente Barack Obama Que se ha Que era negro Y ya Estados Unidos Se ha vuelto a un país Que no sea racista Que no sea machista Y eso lo ha transferido A todo el mundo Que apoyaba también A Estados Unidos Y por eso Todo Por ejemplo El mundo occidental También sigue a Estados Unidos Porque Estados Unidos Es la que defiende a esas cosas Yo A mi Yo soy como Me encanta Estados Unidos O sea Siempre 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 apoyo a Estados Unidos Yo solamente Lo que no me gustaba De Estados Unidos Es actualmente Con Donald Trump Eso no me gusta No me gusta nada De Donald Trump Pero me gusta Estados Unidos Y otra cosa Es que no me gustaba Estados Unidos En la época De la Guerra Fría ¿Por qué? Porque la cosa No es ser capitalista O ser comunista La cosa es que Tiene que estar en medio Porque el capitalista Deja gente rica Más rica Y la gente pobre Más pobre Esa es la problema Del capitalismo Y el comunismo Deja que la gente No quiera trabajar Y además El avanzamiento Para Para avanzar Para adelante Ya Ya sea muy 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 lento O sea En el comunismo No se va O sea ¿Cómo se dice? No La sociedad No va para adelante No va para adelante Siempre se queda En lo mismo Eso es en el comunismo Sí que todos Somos iguales En el comunismo Pero No avanzamos En otra cosa El capitalismo Sí que avanza mucho Pero La pobreza Se aumenta Y la riqueza La riqueza También se aumenta Pero más en la pobreza Por eso La solución está en el medio O sea En el socialismo O en el capitalismo Que está más o menos En el socialismo Eso es lo que está Pasando En Estados Unidos Actualmente Actualmente Estados Unidos No es socialista Pero Ya no es tan 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 Radical De capitalismo Como antes Ahora ya Tiene un poco De sistema Comunista Socialista O sea Ya hay Trabajo Ya hay Ayuda Para los pobres Ya hay Todo Y ya no hay Tanta pobreza Y los ricos Se tienen que pagar Impuestos Eso es lo que Más me gusta Ahora mismo De Estados Unidos Estados Unidos Antes no era así Y además En Europa Aquí por ejemplo Que Ahí sí que hay Comunismo No digo comunismo Siempre confundo Comunismo Con un socialismo Aquí sí que hay Socialismo Y es lo que más me gusta En Estados Unidos No va a haber socialismo Aunque a mí me encanta Que haya socialismo allí Pero No creo que va a haber Y eso es lo que Quería decir O sea A mí no me gustaba Estados Unidos En aquella época Porque estaba Como en guerra En contra del comunismo Y era radical de capitalismo Y eso es lo que no me gustaba En Estados Unidos En aquello tiempo Pero por ejemplo En este vídeo Se muestra de verdad De que Estaba en guerra Contra el comunismo Y esa cosa Pero La mayoría de las cosas Que se decían en el vídeo Eran verdaderas Yo la veo muy bien El Ya he hablado De todo lo que yo quería O sea Lo que estaba en el vídeo Sí que era real Yo veo que era real Y que Estados Unidos De verdad Avanza Pero Lo que no ha dicho Estados Unidos De que en aquella época También había Muchísima pobreza Porque El capitalismo Deja a la gente rica Más rica Y a la gente pobre Más pobre Esa es la única cosa Que no le han dicho Lo demás Todo Todo Era verdad Y ya está Este era el vídeo de hoy Suscribiros a mi canal Y ponerme los likes Y ¡Añón!